Música Me ha presionado tu aleta, tu al cuello Dijo en donde le da un mensaje Para dar un bello su respeto Y ahora no mate la gente inocente El que para aquí es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Así centranos en los deberes Lo grande siempre contra lo grande Y a memoria me despido de ustedes Música Ráfagas de rey de cuernos Otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia Que pone acá el capitán De forma muy elevosa Matará por el tránsito Música No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes Lo respetaron al jefe Se volaron de la patria Ponganse en trucha Cabrones Les van a partir su madre Música Dicen que varios a van Los busmanos vendrán Y el cabal está muy triste Siempre te hace recordar Por poder con el travieso Mucho más te hace extrañar En costumbres con tristeza Se pusieron a llorar Música 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 Julio con su cuerpo en misión Música 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 Música